difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 27 de enero la iglesia celebra a santa ángela de merici fundadora de la orden de santa úrsula conocidas como ursulinas la primera orden religiosa dedicada enteramente a la educación de niñas y jóvenes santa ángela nació el 21 de marzo de 1474 en descensano del garda localidad cercana a brecia en el norte de italia pasó su primera infancia en el campo al lado de sus padres unos sencillos agricultores que trabajaban en el valle fue su padre giovanni merici quien gustaba contarle historias de la vida de los santos ángela lo disfrutaba muchísimo mientras empezaba casi sin querer a desarrollar un sentimiento de cercanía por quienes siguieron los pasos de jesús con mucha naturalidad la niña empezó a relacionarse con los santos a través de la oración de ahí el vínculo cordial que tenía con santa úrsula la doncella que murió martirizada en el siglo cuarto a quien ángela terminó profesando un gran cariño y devoción a través de los santos o gracias a ellos en el corazón de ángela iban haciendo el deseo de entregar la vida a dios por completo a los 10 años ángela quedó huérfana unos tíos suyos los bien cosí se hicieron cargo de ella su hermana mayor y su hermano como su tío era un personaje acaudalado vivir en su casa representó para los niños un gran cambio puesto que no tuvieron que pasar más necesidad sin embargo poco después la hermana mayor moriría de manera intempestiva esto produjo una grande sazón en ángela porque la joven había muerto sin haber recibido los sacramentos grande sería el sufrimiento de la niña al no saber cuál había sido la suerte de su hermana en esas circunstancias la santa se aferró a la intercesión de la virgen maría y a la figura de san francisco de asís se refugió por completo en la oración y en la práctica de la penitencia en su corazón de niña había brotado un deseo cada vez más grande de agradar a dios y pedir su misericordia en caso de que él dispusiese conceder la salvación eterna a su hermana fue así como cierto día estando en oración ángela entró en éxtasis por primera vez rendida ante dios tuvo una visión en la que la virgen maría le concedió ver a su hermana muerta grande fue su consuelo cuando la vio rodeada de los santos a los 13 años ángela se hace terciaria franciscana previamente había hecho saber a sus tíos quienes querían casarla que ella deseaba permanecer virgen y ser religiosa a la muerte de su tío cuando tenía 20 años santa ángela vuelve a su tierra natal de sensano donde se dedica a asistir a los pobres y a catequizar a las niñas convierte su casa en una suerte de escuela convencida de que la instrucción era la mejor ayuda para quienes poseían poco o nada de que era la herramienta más adecuada para una vida feliz ayudar a la iglesia y por supuesto obtener la vida eterna en 1516 los franciscanos le envían a brecia a acompañar a una mujer que había perdido a su esposo e hijos en la guerra ángela permanece dos años con ella ayudándola luego decide quedarse en esa ciudad hasta que en 1524 parte a jerusalén con un grupo de peregrinos estando en creta sufre de una ceguera temporal que la obliga a ser guiada en tierra santa durante el viaje de regreso recupera la vista milagrosamente en 1525 parte a roma y se entrevista con el papa clemente 7 quien la invita a hacerse cargo de un grupo de enfermeras pero ángela rechaza la oferta es en brecia donde dios me quiere la santa le confiesa al papa que había tenido una visión en la que unas doncellas ascendían al cielo en una escalera de luz en la visión las santas vírgenes estaban acompañadas por ángeles que tocaban dulces melodías todas portaban coronas con piedras preciosas de pronto la música cesó y jesús la llamó por su nombre y le pidió que creara una sociedad de mujeres de esta manera el santo padre le otorgó el permiso para formar una comunidad de vida consagrada en una nueva visión santa úrsula se le aparece y ángela la nombra patrona de la fundación el 25 de noviembre de 1535 en la iglesia de sanáfra en brecia ángela y 28 compañeras consagraron sus vidas al servicio de la educación de las niñas el nombre de la nueva familia espiritual fue compañía de santa úrsula que con el tiempo terminaría aglutinando varios institutos de vida activa y contemplativa el 27 de enero de 1540 santa ángela partió a la casa del padre las ursulinas recibieron el reconocimiento pontificio en 1544 por voluntad del papa pablo tercero posteriormente se establecieron como congregación en 1565 tres años más tarde en 1568 san carlos borromeo las convocó a milán persuadiéndolas de formar una rama de clausura déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones